Bitcoin ya es oficial, tenemos 5 velas verdes seguidas, hemos cerrado enero en positivo y ahora ¿qué pasa? ¿Es el momento de comprar? ¿Te has quedado fuera o no? Es el momento de esperar porque nos vamos para abajo. Te contamos eso y mucho más aquí en CryptoNews con Rodrigo Arnedo, criptomonedas a tope. Hemos vivido máxima tensión en los últimos incluso minutos del día porque la realidad de haber tenido una vela mensual en rojo ha estado en prácticamente unos 50 dólares, que sí que no, pero al final, historia de Bitcoin, enero de 2024 comienza como comenzó 2023 en positivo. Continúa la tendencia alegre y feliz con esa vela que tienes ahí que parece pues el sable láser de Star Wars del Dark Mouth ese que en este caso en lugar de ser rojo pues ha sido verde. Por poquito, pero verde, máxima tensión te vamos a contar todo sobre el precio de Bitcoin que puede pasar en febrero, qué tienes que considerar a la hora de pensar si es el momento de seguir yéndonos para arriba o para abajo. Pero déjame que te recuerde primero que hemos sacado también hoy un nuevo vídeo, estamos trabajando sin cesar, de inteligencia artificial. Aquí lo ves en redes sociales, síguenos en X, Twitter y a News. Ahí te contamos la última hora de inteligencia artificial para que seas el primero, la primera en enterarte. Pero después te hacemos los vídeos en el canal y a News que no te puedes perder. Si quieres estar al tanto de este mundillo de la inteligencia artificial y aprender de manera pues sencilla, relajada y con humor, pues ahí tienes los vídeos. En el último te hablamos de las gafas estas de Apple, de realidad aumentada y de metaversos y también del móvil de Samsung. Todo carísimo, miles de euros que valen las cosas y nos preguntamos si merece la pena o no. No te lo pierdas, piensa que aunque no te interese mucho esto de la inteligencia artificial, va a ser una realidad en nuestras vidas el día de mañana. Como pues lo fue en su idea la aparición de los teléfonos móviles o la aparición de internet. Que decías yo me resistiré, sí, te resistirás, pero al final pasaste por el aro. Pues con la inteligencia artificial también. Y si solo te interesan las criptomonedas, pues piensa que son dos mundos también que están intercomunicados. Ahora, por ejemplo, nos dice aquí Documenting Bitcoin que tenemos programas de inteligencia artificial como ChatGPT que han aprendido a enviar pagos de Bitcoin por Lightning Network. En otras palabras, las máquinas pueden pagar a otras máquinas y sacar dinero para destruir a la humanidad. No te pierdas toda esta información y mucho más en IA News y nosotros a lo nuestro. Criptomonedas, ¿qué pasa con febrero? Que de momento empezamos en Rojimrim. ¿Va a ser un mes malo, febrero, o va a ser un mes bueno? Pues vámonos a la historia. Lo veíamos un poquito ayer, pero seguimos indagando. Hemos tenido ya oficialmente siete meses de enero en verde y seis meses de enero en rojo. Estaba la cosa así en empatillo. Pero de momento, para la historia de Bitcoin, pues nos marcamos un enero más en positivo. Fíjate como los rojos además, pues básicamente es en la mitad de la historia del Bitcoin. Al principio, pues la tendencia era que los eneros fueran verdes y después, pues un poco mezcla de colores en los bullruns ya se ponían en verde. Como quizá en el que estamos ahora. Podríamos tener esa tendencia a partir de ahora que es que estamos en un mercado alcista, eneros verdes. Que estamos en mercado bajista, eneros rojos. Que empezamos un nuevo mercado alcista, pues eneros verdes, ¿por qué no? ¿Y qué pasa con los febreros? Los febreros, una historia muy distinta a los eneros. Muy rojos los eneros, muy verdes los febreros. Fíjate, el mismo periodo que veíamos tan en Rojimrim para los eneros, pues lo tenemos en verde para los febreros. Los gráficos que solo te muestran Rodri en Criptonews de Farron de Ride. Atízale al botón de like si encuentras a esto valor, que siempre es todo gratis para ti. Usa los enlaces de la descripción. Muchísimas gracias, te vas a beneficiar tú mismo, tú misma, entre otras cosas. Y podemos ver cómo los últimos febreros además, los últimos tres, han sido también en verde. Por lo tanto, ¿por qué no iba a ser un cuarto en verde? Hombre, porque alguno tiene que ser en rojo, como ocurrió aquí en 2020. Recordar cómo estaba el mundo en ese momento, no estamos en la misma situación. También fue rojo aquí, en este cripto invierno, en 2014. Y este datín que tenemos aquí de 2012, que son unos datos que yo creo que no cuentan demasiado, porque todavía no se registraban muy bien, yo creo, los datines. De hecho, en Coinglass.com, que te dejo el enlace en la descripción por si quieres ver esta tabla, pues ni siquiera aparece, empiezan los datos desde 2013. Y desde 2013 puedes ver el enero, que tiene eso, algunos rojos. Y cómo febrero tiene muchísimos verdes todo el rato. Así que felicidad y alegría, pensamos que tendremos otro verde. ¿Por qué no? Si hay tantos, ¿por qué no meter uno más? Además que estamos en tendencia verde. Fijaros, 2023, ¿qué año tan feliz fue? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses estuvimos en verde. 1, 2 y 3 meses estuvimos en rojo. Llevamos 1, 2, 3, 4 y 5, como te digo, 5 velas verdes. ¿Por qué no meterle ahora la sexta? Y el caso es que venimos comparándonos con 2015 y 2016, donde a partir de agosto la cosa era muy similar. Primero rojos, luego 1, 2, 3 y 4 meses en verde para cerrar. Y después, en 2016, 2015, fijaros, los eneros que eran rojos, 2017. Rohimri. Pero en esta ocasión hemos tenido verde. O sea que la racha en este caso puede ser todavía más positiva. ¿O no crees que necesitamos el descanso ahora después de tanto verde? Hay que meterle uno rojo, como a lo mejor ese exprimidor de naranjas que le das y va para la derecha y la derecha, pero eventualmente tiene que ir un poquito para la izquierda para luego volver a ir para la derecha. ¿Cuál es tu opinión? Venga, te pongo más datos para que te decidas. Aquí podemos ver, por ejemplo, esos gráficos mensuales, pero qué pasó con diciembre, enero y febrero para ver si los colores de los meses nos dan alguna pistita. Vemos la última ocasión, como teníamos aquí este diciembre en rojo, pero ya enero y febrero empezábamos en verde, que llevamos una tendencia buenísima desde que empezó 2023. ¿Por qué no repetir ahora otro febrero en verde? Aunque estuvo ahí apretadillo, casi que le costó acabar al febrero en verde, igual que le costaba al enero terminar en verde. Le vamos a poner un poco más de zoom a este escenario enseguida, pero mira esta ocasión anterior, aquí estábamos en cripto invierno, pues se ponía rojo. En esta ocasión, que estábamos todavía en bullrun, yéndonos para arriba, pues era verde. También tenemos aquí este escenario interesante para comparar, porque podría ser el comienzo de un movimiento parabólico surrealista, como tuvimos en 2019, y entonces ahí febrero fue verde también. O si quieres, puedes comparar el momento que tenemos ahora con estos momentos por aquí de subida que teníamos entre 2016 y 2018, que tantas veces hemos comparado, donde puedes ver que los febreros en general fueron verdes, aunque teníamos eneros rojos, y ahora hemos tenido el enero en verde. Así que, bueno, pistilla o no pistilla, si nos vamos al último bullrun, pues ves aquí en mitad que todo era verde, felicidad y alegría. Y aquí vemos que un febrero rojo marcaba un poco el pistoletazo de salida para que arrancara el siguiente bullrun. ¿Qué nos dicen los datos? Que puede subir, que puede bajar o que puede seguir en lateral, como siempre, que ni Satoshi Nakamoto sabe lo que ocurrirá, y que no soy un experto y que no doy consejo de inversión. Pero en principio, lo importante es la tendencia. La tendencia yo creo que es positiva, tengamos o no un febrero en rojo. Y si quieres más datos para tomar una decisión, pues vamos a ver esa secuencia de las velas. Que decimos que tenemos cinco meses verdes seguidos, que ya veíamos ayer, que veíamos de este momento de 4 y 5, muy parecido a este otro de aquí, donde tuvimos 4 y luego 4 y luego 5. Distinto a los demás, porque había bastante espacio por aquí, entre un momento de 5 velas y uno de 6, o al principio de los tiempos que iba pegadico, que básicamente estos son 12 velas seguidas verdes del tirón prácticamente. Bueno, pues poniéndole un poco de zoom a este momento de aquí, ¿qué ocurriría si el precio de Bitcoin fuera a continuar ahora? Lo que ocurría desde que empezara esta secuencia de 4, 4 y 5. ¿Qué pasa si efectivamente estamos en un subidón como el de 2015 a 2018? Pues aquí tienes la grafiquita loca de Rodri, de Fan on the Ride. ¿Y a dónde nos llevaría esto? Pues amigos, como tenemos previsto, a máximos históricos en abril de este año aproximadamente, y al millón de euros para Bitcoin en abril de 2025, siguiendo este camino de baldosas amarillas, que como lo sigamos, pues nos vamos a poner todos contentísimos. Fíjate que también aquí, que en ese momento igualmente, entre un 4, otro 4 y el 5, necesitamos algunos respiros. O sea que, igual que aquí hemos tenido un momento de pausa, pues es posible también que ahora febrero fuera regular y tampoco pasaría nada. Bueno, tengamos en cuenta que si nos vamos para abajo son momentos para acumular, son momentos de respiro para Bitcoin, que quizá es necesario. No se va a ir para arriba sin parar. Los manipuladores tienen que cortar cabezas de gente que apuesta en largo y gente que apuesta en corto. Pero más datos todavía no se vayan a una y más. ¿Te has fijado, como te digo, en el aspecto que tiene esta velita de aquí? ¿Es un morning start o no lo es? Bueno, el caso es que se parece muchísimo, tan apretadita a lo que teníamos en febrero de 2023. ¿Qué significa esta vela, en mi opinión? Pues significa los fiascos que hemos visto en CryptoNews, las narrativas que hemos tenido, buenas y malas. Por un lado, la expectativa de los ETFs en Estados Unidos. Por otro lado, luego, pues esa decepción porque Grayscale, pues las gentes de Grayscale se ponían a vender a lo loco. FTX, que también se ponía a vender a lo loco. Y nos tiraban el mercado para abajo. Y, en cambio, podemos ver cómo está el optimismo. Las instituciones, en realidad, sosteniendo el propio precio, seguramente, pero no creo que sea la gente como tú y como yo, el retail, los que lo están sujetando, y lo volvía a empujar para arriba. Y decíamos, esto en principio es positivo, porque por malas noticias que estamos teniendo en el mercado, la gente sigue acumulando. Los de BlackRock no paran de comprar, Fidelity no para de comprar. Todos tan loquísimos por comprar, que no le va a quedar ya ni al pobre Michael Saylor Bitcoin para seguir comprando. Bueno, la misma vela que teníamos ahí. ¿Y qué ocurrió el mes siguiente? Pues el mes siguiente nos fuimos para abajo al disgusto. Pues no estamos diciendo que tenemos que ir a los 38, a los 39.035, a lo mejor, incluso 20, para limpiar todos esos gaps que tenemos por ahí abajo y luego seguir subiendo. Pues es lo que ocurrió el siguiente mes. Nos íbamos para abajo un montón. Le pondremos más zoom a esta idea en el programa de mañana. No te lo pierdas. Y después nos recuperábamos y seguía el subidón, seguía la fiesta. ¿Por qué no iba a pasar algo igual ahora? Solo que con un mes, moviendo un mes a la derecha, dándole una patadita a las velas. Y tener un pedazo de febrero ahora aquí, alucinante como fue marzo en su día. Irnos al disgusto para abajo. Bitcoin ha muerto. Y desde los 35 aproximadamente, o un poquito más abajo, irnos para arriba. Ahora, sabe Dios a dónde podemos llegar ya en febrero. ¡Que nos vamos a máximos históricos! ¿O no? ¿Tú qué crees? Fíjate también esa vela, que es muy difícil de encontrar en la historia de Bitcoin. Yo me he puesto aquí con mis gafas, pixeladas, sin cristales, para poderme rascar la alergia esta horrible que tengo a las arizónicas. Y no me encuentro esas velas. No están estas velas tan achataditas, que tienen tanta mecha por arriba y por abajo. Te la encuentras en febrero de 2023, como hemos visto. Y luego nos tenemos que ir prácticamente a agosto de 2020 para encontrar una de este tipo, parecida, que significaba, después de un pequeño descanso, el comienzo de este subido en loco. ¿Por qué no imitar algo parecido a esto? Yo lo firmo ya, no me importa esperar un mes en el disgusto. Nos tenemos que ir aquí a abril de 2015 para encontrar algo parecido. Y era el principio de este bullrun, aunque nos tocaban unos meses de lateralidad. También tenemos una aquí, que significó dos meses después de subida absolutamente demencial. Y aquí tenemos otro par de velas similares, que significaban el inicio del pepinazo para Bitcoin de 2012-2013. Por lo tanto, viendo esta vela y viendo este gráfico, la idea es positiva. La idea es que, caiga o no en febrero la cosa, nos vamos a ir to the bull. El mercado así lo cree y está todavía en avaricia, en el 63, a pesar de que el rojo luce en los principales proyectos y las bolitas están también pasando por una mala semana. Tenemos aquí a Hoop cayendo un montón, te cae aquí un 28 con las bolitas, pero más nos caerá luego cuando lo veamos en CoinMarketCap. 71% de caída ya para Hoop en 24 horas. FTT también cayendo. ¿Por qué? Bueno, pues lo de Hoop, porque es un airdrop que te han dado. Si has usado esto de Júpiter con Solar, yo esto me lo he perdido. Y claro, pues la gente, como yo creo que no cree mucho en el proyecto, lo que ha hecho es vender rapidísimamente ese airdrop y para abajo un 28, hasta un 71% he leído que ha caído ya. Y FTT, pues seguramente por la noticia que conocerás, que al parecer esos intentos de que resurgiera el Exchange FTX, pues adiós, goodbye, que finalmente pretenden devolver los fondos a los usuarios, 100% bancarrota, se acaban esos rumores ya. Y por lo tanto, pues la gente que había comprado para especular el token FTT por si en el futuro tenía más valor, pues lo están vendiendo. Estas serían las teorías que explican por qué está caída y luego el mercado se contagia y cae todo lo demás. Aquí vemos a las gentes de DexTools que no se pierden una y que precisamente en sus redes sociales, en X, sígueles ahí en Twitter, enlace en la descripción, pues puedes ver cómo nos anunciaban que en su agregador descentralizado, pues justo ahora tienes ya el DexDexSwap disponible en Solana en colaboración con Jupyter Exchange. No se pierden una, no te pierdas tú ninguna, enlace en la descripción de DexTools.io y sígueles en redes sociales para seguir aprendiendo de las cosas que van desarrollando. Por ejemplo, hoy tuiteaban sobre BuyBot, este bot para compras, ventas y para muchas más cosas, para ver qué tal son los tokens, si la comunidad los apoya o no, información en general, que vamos a investigar y te contaremos en siguientes vídeos, no te lo pierdas. Aquí ves el XTwitter de FTX y cómo efectivamente, pues se supone que no resurgirá y que quieren pagar a los clientes. Y hemos tenido también otro fiasco que puede explicar un poco que se contagie el mercado para esta caída y es que se ha hackeado cuentas de uno de los cofundadores de Ripple y que supuestamente ha perdido 112 millones de dólares. Y esto, pues se ha abierto la controversia otra vez del desastre que son los equipos, pues el equipo de Ripple es un desastre. No te cuento el de esos proyectos que están por ahí de moda ahora mismo y pues no tienen medidas de seguridad y además centralización total y cómo es posible que este tío maneje unas carteras que tienen tanto dinero del proyecto. No, no pasa nada. Es una cosa distinta. Las direcciones del proyecto de las direcciones de los fundadores, sí. Bueno, no se lo cree absolutamente nadie. Así que, centralismo, críticas al proyecto y por lo tanto, pues, hackeo, pero además el mercado que se veía afectado. ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, pues lo podemos intentar con una billetera fría y con medidas de seguridad. Billetera fría, nuestra favorita, Trezor, colaboradores de Far on the Right. Te dejo enlace en la descripción a un vídeo dedicado que le hicimos al Trezor SAFE 3, que es mi favorito, aunque tienes el One y el Ti con un descuento para toda la vida. Medidas de seguridad muy importantes, especialmente en el mundo cripto. El mundo cripto que nos lleva de microinfarto en microinfarto. Aquí vemos en CoinGecko, como te digo, 71% de caída ya para Júpiter, que se la está dando llegando hasta Saturno. Y Bitcoin que caía desde el punto que lo clavamos otra vez. Y ahora las narrativas de que nos vamos a 35.000, como te digo, pues, vuelven a estar de moda. Ahí tenemos el gap de los futuros del CM en 39. Quedan otros por debajo hasta 20.000. Recordad la teoría de la vela del martillo verde, que nos llevaba a las estrellas y la luna, pero visitando al menos los 39.000 dólares. También las teorías de vídeos anteriores de esta línea de 8 grados, que nos haría bajar todavía a los 29.000 aproximadamente, antes de empezar a subir. Y como decíamos, que afectaría a los mercados la noticia de la Fed y Jerome Powell de si recortan o no los tipos de interés. Como era de esperar, no han hecho nada, pero dan como pistilla, dicen, de que en algún momento en el futuro van a recortarlo por fin. Hemos visto en vídeos anteriores también cómo eso puede afectar al mercado. Te lo hemos contado todo en CryptoNews. Rodrigo Arnedo, que te lo cuento aquí. Rodrigo Arnedo al aparato. Y recordad que, en mi opinión, el gráfico más importante de todos es este. El gráfico del optimismo que dibujamos hace ya tantísimos meses, años, y que nos decía, pues, no sabemos cómo, pero si siempre ha ido para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, ¿por qué no va a ir para arriba? Y ya vemos cómo efectivamente para arriba que está yendo y que siga así. En el programa de mañana, además de ponerle foco a todas estas cosas que te he dicho, te voy a contar qué pasará en febrero con Ethereum o qué podría pasar. En el vídeo anterior, veíamos el optimismo, la alegría de pensar que se puede ir con un 70% de subida a los 4.000 dólares. Pero ahora mismo, cayendo porque rebotaba en medias móviles que también vigilamos hace muchísimo tiempo. Pásate por el pool de Cardano, Cardano, Nino, 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 Niano, si es que tienes por ahí unos hadas, gracias a todos los que colaboráis y te lo menciono hoy porque hemos validado otro blog, que son ya 123. A ver si en 2024 validamos el doble. Gracias a todos por colaborar con Fanon de Red de esta forma indirecta y gracias por mandarnos vídeos de gaticos y otras cosas interesantes del mundo de las criptomonedas y por vuestro interés en el Crypto News y en seguir aprendiendo, como este gato de aquí, que dice que no me pierdo ni uno, de inteligencia artificial o de criptomonedas o de lo que saques, Rodri. Yo me los veo todos. Bueno, tampoco os obsesionéis, no os amontonéis ahí. Otro Crypto News. Otro Crypto News. Pues habrá que esperar a mañana. No queremos esperar, no queremos ya. Madre mía, qué toxicidad. Este, que se intenta colar por la derecha. No, yo disimuladamente, pero voy intentando ver el contenido de mañana. Pero habrá que disfrutar del día de hoy. Ya tendremos mañana el de mañana. Que no, que no, que no vas a hacer nada, Rodri. Que queremos más noticias, que queremos más vídeos. Bueno, pues lo único que se me ocurre, si estáis así de obsesionados, es que os paséis por IA News. Que tenemos vídeos nuevos, que seguro que no te has visto los 27. Y si no, mírate uno de estos dos y venga, yo me pongo a investigar ya y te cuento más mañana. En Crypto News, Rodrigo Arnedo. Salud, dinero, amor, la fiesta en paz, criptomonedas a tope y lo mejor está por llegar. Adiós.